Lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Otro día ya vendrás Mi hermano quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Otro día ya vendrás Mi hermana quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Hoy ha venido Pulpo Y vamos a jugar a un juego diferente Que él nos propondrá Es algo muy sencillo, muy loco y divertido Y lo que más importa es no parar de reír Pulpo ha dicho que bailemos tantos saltos Con la mano en la nariz No pierdas el aliento Que aún queda mucho juego Ya llegará el momento de parar Para descansar Pulpo ha dicho ahora que sigamos tantos saltos Pero esta vez con una mano en la nariz Y la otra en la oreja Seguid estando atentos Que aún no ha terminado Este curioso juego Que Pulpo se ha inventado ¿Cómo dices Pulpo? ¿Que quieres que ahora nos vayamos todos al suelo? ¿Manteniendo una mano en la nariz? ¿Y la otra en la oreja? Pues venga ¡Todos al suelo! ¡Al suelo! Y ahora Pulpo dice que estéis muy atentos Porque cuando la música pare Os tenéis que quedar todos Muy quietos Muy quietos Sin mover ni un pelo ¿Eh? ¿Preparados? ¡Yee! 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 Y a todos por los suelos, ¡qué bien lo hemos pasado! ¡Qué loco y divertido! Pulpo, ¡estás chalado! Pulpo, ¡estás chalado! Con diez en la cama, el pequeño dijo una vuelta, una vuelta. Todos dieron una vuelta, pero uno cayó. Con nueve en la cama, el pequeño dijo una vuelta, una vuelta. Todos dieron una vuelta, pero uno cayó. Con ocho en la cama, el pequeño dijo una vuelta, una vuelta. Todos dieron una vuelta, pero uno cayó. Con seis en la cama, el pequeño dijo una vuelta, una vuelta. Todos dieron una vuelta, pero uno cayó. Con cinco en la cama, el pequeño dijo una vuelta, una vuelta. Todos dieron una vuelta, pero uno cayó. Con seis en la cama, el pequeño dijo una vuelta, una vuelta. Todos dieron una vuelta, pero uno cayó. Con cuatro en la cama, el pequeño dijo una vuelta, una vuelta. Todos dieron una vuelta, pero uno cayó. Con cuatro en la cama, el pequeño dijo una vuelta, una vuelta. Todos dieron una vuelta, pero uno cayó. Con cuatro en la cama, el pequeño dijo una vuelta, una vuelta. Todos dieron una vuelta, pero uno cayó. Con tres en la cama el pequeño dijo una vuelta, una vuelta Todos dieron una vuelta pero uno cayó Con dos en la cama el pequeño dijo una vuelta, una vuelta Todos dieron una vuelta pero uno cayó Con uno en la cama el pequeño dijo a dormir Buenas noches Hoy es el cumpleaños de Lidia Hay que celebrar una fiesta sorpresa que sea total Y ahí está, es nuestro amigo Pocoyo Trae lapiceros de colores y tarjetas para dibujar Hoy es el cumpleaños de Lidia Le vamos a dar montones de regalos para jugar Y aquí está, es nuestro amigo Pato Y trae refrescos y comida y la radio para bailar Hoy es el cumpleaños de Lidia El cumpleaños de Lidia Se acerca la hora de la fiesta, él está por ladrillo Pajarito y Pajaroto están aquí ya, es genial Lula también viene a jugar Hoy es el cumpleaños de Lidia y hay que celebrar Una fiesta sorpresa que sea total El pulpo es el disyoke y el ritmo empieza a sonar Ya suenan los timbales de sus pies al andar Todos escondidos a esperar la señal Y aquí está, la fiesta acaba de efectar Elie se ha puesto muy contenta y ríe sin parar Hoy es el cumpleaños de Lidia y hay que celebrar Una fiesta sorpresa que sea total Vente ya Elie no para de bailar Ven a la fiesta sorpresa Corre, no lo pienses más ¡Gracias! 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 En la granja de Pepito Con la vaca mu, con la vaca mu, con la vaca mu . En la granja de Pepito En la granja de Pepito En la granja de Pepito Con el Cerdo oink con el Cerdo oink En la granja de Pepito Ia ia oh En la granja de Pepito En la granja de Pepito Ia ia oh Con el pato cuate Con el pato cuate En la granja de Pepito Ia ia oh En la granja de Pepito Ia ia oh En la granja de Pepito Ia ia oh Con el perro cuau Con el perro cuau En la granja de Pepito Ia ia oh Con el mu aquí Con el oink allí Con el cuau aquí Con el cuau allí Con el cuau allí Con el cuau allí En la granja de Pepito Ia ia oh En la granja de Pepito Ia ia oh En la granja de Pepito Ia ia oh Con el mu aquí Con el oink allí Con el cuau allí En la granja de Pepito Ia ia oh En la granja de Pepito Ia ia oh En la granja de Pepito Ia ia oh Cinto patitos salieron a pasear Por el campo y más allá Mamá pato dijo cuac Y solo tres pudieron regresar Cuatro patitos salieron a pasear Por el campo y más allá Mamá pato dijo cuac Y solo tres pudieron regresar Cuatro patitos salieron a pasear Cuatro patitos salieron a pasear Por el campo y más allá Mamá pato dijo cuac Y solo dos pudieron regresar Cuatro patitos salieron a pasear Cuatro patitos salieron a pasear Cuatro patitos salieron a pasear Por el campo y más allá Mamá pato dijo cuac Y solo uno pudo regresar Cuatro patitos salieron a pasear Cuatro patitos salieron a pasear Cuatro patitos salieron a pasear Un patito salió a pasear por el campo y más allá Mamá pato dijo cuac y ninguno pudo regresar Mamá pato se puso a llorar, mis patitos ¿dónde están? Mamá pato dijo cuac Y todos los patitos pudieron regresar ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos cumpleaños feliz! Es tu cumpleaños, te felicitamos Lo celebramos, vamos a bailar ¡Uno! Es tu cumpleaños ¡Dos! Hay muchos regalos ¡Tres! Todos preparados, vamos a cantar ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Hoy la fiesta es para ti ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Hoy la fiesta es para ti ¡Uno! ¡Dos! ¡Un, dos, tres, cuatro! Con tus amigos Es divertido Jugamos y reímos ¡Es fenomenal! ¡Uno! Ya están las velas ¡Dos! Pide un deseo ¡Dos! ¡Sopla con fuerza! ¡Vamos a cantar! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Hoy la fiesta es para ti! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Hoy la fiesta es para ti! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Hoy la fiesta es para ti! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Hoy la fiesta es para ti! Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Él le hace una estrella grande de papel, pato se disfraza de papá noé. Ya llega diciembre y hay que decorar toda nuestra casa para navidad. El pulpo y el pajaroto cantan sin parar y ni nada se ríe porque cantan mal. Ya está todo puesto y para terminar se ilumina el árbol. ¡Qué bonito está! Ya llegó diciembre y hay que celebrar. Estamos todos juntos. ¡Feliz Navidad! ¡Aplaudes siempre que seas feliz! ¡Aplaudes siempre que seas feliz! ¡Aplaudes y rebosas de sonrisas contagiosas! ¡Aplaudes siempre que seas feliz! ¡Pisafuertes 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 siempre que seas feliz! ¡Suscríbete al canal! 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 P-A-P-O-Pato P-A-P-O-Pato En nuestro amigo pato, un tío fenomenal Me encanta comer fruta, jugar con los demás En nuestro amigo pato, un tío fenomenal Me encanta comer fruta, jugar con los demás En nuestro amigo pato, un tío fenomenal Me encanta comer fruta, jugar con los demás En nuestro amigo pato, un tío fenomenal Me encanta comer fruta, jugar con los demás En nuestro amigo pato